¡Genial! ¡Pelea! ¿Vamos? ¿Acaso es un maniquí? ¡No se ve genial! ¡Ey! ¡Pisotees tus aletas! ¡Recibela! ¡Pluma impresionante, ¿verdad? ¡Uy! ¡Así es! ¿Cómo lo haces? ¡Estaba ahorrando dinero de los almuerzos escolares! ¡Vienen en paquetes pequeños! ¡Ojo esponjoso! ¡Uy! ¡Lo perdí! ¡No! ¡Vamos! ¡Es todo! ¡Me cansé! ¡Eso es tu azúcar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Pasha! ¡Solo espera un poco! ¡Pasha! ¡Pero no en mí! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya se murió! ¡Pasha! ¡No me midas! ¡Espera! ¡Tome el avión y me senté junto al iluminador! ¡Algo donde azúcar! ¡Vamos! ¡Había un montón de dulces allí! ¡Un montón de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!